¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, compañeros. Damos seguimiento a esta hora al caso presentado por el colega Carlos Arauz en la provincia de Colón, donde se da esta situación de que supuestamente unidades de la fuerza, conocida como Águila, realizaban un operativo en esta provincia. Ante esto se da un altercado, es lo que se ha informado con la comunidad, de que supuestamente moradores del área habrían tirado botellas y hasta piedras a estas unidades de la Policía Nacional. Y producto de esa situación hay un menor de edad que resulta herido producto de un rozón de una de estas balas o de estos perdigones que fueron utilizados en su momento. Pero ha sido una constante en los últimos días de irrespeto también por parte de las personas hacia la autoridad. En este caso la Policía Nacional es otro de los ángulos que también han sido valorados por parte de los estamentos de seguridad. Esa pérdida, esa falta de respeto hacia la autoridad. Y esta tarde hemos conversado con Milton Castillo, quien conoce el tema de seguridad, el tema del respeto al uniforme y esto es lo que ha dicho. Escuchemos. Respeto exterior del uniforme. Yo diría que el tema del uniforme está pasando por una serie de situaciones muy delicadas porque lo que tú me comentas fuera de cámara, la tiradera de botellas desde las partes altas de los edificios en Colón, etcétera, etcétera. Pero si tú buscas el fondo del problema, el fondo del problema está anclado a otras variables que han sido abandonadas, como cuáles, la cantidad terrible de acumulación de problemas sociales que hay en Colón, la cantidad de jóvenes deambulando por las calles sin paternidad, la cantidad de armas sueltas en Colón, el tráfico de drogas que hay en Colón, lamentablemente. Entonces todas esas cosas amalgamadas van pasando porque las autoridades a quienes corresponde respetar el uniforme que es de todos los panameños, obvian eso y los que están pagando el plato roto son los policías, que son los que salen de su casa a entregar la vida. Bien, compañeros de estudio y amigos televidentes, es otro de los ángulos que hay que valorar, que hay que evaluar el tema del respeto a quienes precisamente les toca imponer el orden en el país y realizar toda esta serie de operaciones como lo es estas incautaciones, estos operativos que se realizan a nivel nacional, que en este caso es precisamente la Policía Nacional, que también es otro de los brazos auxiliares del Ministerio Público en todas estas investigaciones, principalmente en un área tan crítica y tan difícil como consideran expertos como lo es la provincia de Colón. Lo cierto es que un menor de edad resultó herido, pero también la Policía Nacional aseguró que hubo cierta agresión, cierta animaversión por parte de las personas, de los moradores de esta área en la provincia de Colón que habrían lanzado piedras y hasta botellas, es lo que se ha conocido a estos miembros de la Fuerza de Tarea conocida como Águila, que realizaba operativos en la provincia de Colón y ha sido la constante, les manifestaba retenes donde vemos que las personas se van a golpes con la Policía Nacional, otras situaciones también como en el área de San Miguel, para tiempos de carnavales, cuando la policía se acerca a hacer un llamado de atención y fueron también recibidos con botellas y con piedras. Para hacer la información a esta hora, compañeros, presentándoles reacciones en relación precisamente al caso presentado por el colega corresponsal Carlos Arauz. Vamos con ustedes. Adelante.